Merecer merece la pena desde luego. ¿Quién mejor que una comunidad autónoma donde el Guadalquivir es la arteria que ha construido la historia, la identidad de un pueblo como Andalucía, que sabe la realidad de ese río, que tiene planes para ese río desde el punto de vista del fomento económico, de la creación de empleo, de una comunidad autónoma que sabe la potencialidad que tiene ese río y que lo estaba demostrando en el corto periodo de tiempo que se ha hecho. No pudo gestionar las aguas que atravesaban la comunidad autónoma. En cualquier caso, le insisto, la delegación de competencia viene acompañada también de dinero. No es una cuestión que tenga que hacerla junta con su propio presupuesto.